Aquí nos encontramos en el rescate Finca Santa Cruz, donde nosotros estamos trabajando poco a poco y queremos seguir trabajando gracias a la unión comunera que nos acompaña acá en el previo. Ahora estamos empezando a construir una escuela para formarnos, para que toda nuestra familia, nuestros hijos se formen. Bueno, el objetivo de nosotros acá en esta tierra es trabajar, producir para echar nuestro país hacia adelante. Aquí, en estos territorios, vamos a formar nuestra escuela de formación de la unión comunera. Vamos a tener la producción de distintos logros, así como el ganado, la agricultura, la siembra de hortalizas, la siembra de maíz, de sorgo, de diferentes cereales. Para el impulso económico y la reconstrucción de nuestro país, que bastante nos hace falta para el buen vivir de nuestros niños, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Chávez vive. La patria vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive. Chávez vive.